Hola a todos, soy Cristina y formo parte del equipo de Industrial Beauty y hoy estoy aquí para hablaros de otro producto de Ordinary os voy a hablar de uno, pero bueno, en general son tres porque al final son lo mismo, solo que en diferentes concentraciones y en este caso vengo a hablaros del retinol al 1% en escuadero ¿Qué es el retinol? El retinol es un derivado de la vitamina A que lo que va a ayudar es a hacer que la piel, pues si tiene marquita la vaya difuminando, también ayuda a tratar los signos del envejecimiento así como finas líneas de expresión y arrugas pues más profundas de hecho, el retinol es uno de los productos que más buscáis y más buscamos todas las personas que queremos ponernos la piel con un mejor aspecto eso sí, es importante a la hora de utilizarlo utilizarlo con precaución, sobre todo este porque hay otras opciones de también Ordinary que es el Renastit que no es tan potente, los que vienen en escuadero sí vienen con las concentraciones de retinol puro, los otros son derivados por lo que serían más flojitos entonces si os decantáis por esta opción, siempre ir con cabeza tenéis tres opciones al 0,2%, al 0,5% y al 1% si nunca habéis utilizado este tipo de productos, empezar siempre de la menor concentración y luego ir subiendo hasta que vuestra piel se adapte a este tipo de productos el modo de empleo como ya habéis dicho, si no habéis utilizado siempre empezar poco a poco introducidlo en vuestra rutina facial siempre es muy importante por la noche y lo mismo, en los meses que el sol es más fuerte yo no recomendaría utilizarlo, siempre empezar a partir de octubre hasta abrirlo así, que es cuando el sol no existe tanto y no puede sensibilizarnos la piel y como bueno, al utilizar un producto que es un pelín agresivo entre comidas pues puede sensibilizarse y hacer que el sol por ejemplo pues no la dañe más y no es lo que queremos es una textura como una especie de aceite seco que se absorbe rápido por lo que en el modo de la aplicación de vuestra rutina sería primero tónico y productos de base más acuosa luego iría este serum y luego pues ya el demás tratamiento que estoy utilizando tipo aceite o cremas que son más densas estas concentraciones es muy importante que no las mezcles con otros retinoides porque pueden crear algún tipo de conflicto si voy a utilizar alguno de estos solo es decir, no utilicéis otra crema que lleve retinol ni otra cosa, sino solo esto y como recomendación tampoco os recomendaría que lo mezcléis con otros ácidos pero si estoy utilizando retinol pues retinol y luego aceite ¿para quién sería este tipo de producto? pues para toda persona que lo que está buscando es que su piel tenga un mejor aspecto da igual un poco el tipo de piel que tenga porque tanto si ya tienes mixta, grasa como más seca os va a ayudar con vuestro problema en este caso por ejemplo, si tenéis la piel mixta, grasa y tenéis marquitas de arnés porque habéis pasado brotes os va a ayudar a que esas marquitas desaparezcan si tenéis la piel seca que siempre tienden a arrugarse un pelín más os va a ayudar con la regeneración que hace a que vuestra piel cree más colágeno y así pues esté más tensa y no se forme este tipo de arrugas ¿cuándo podéis utilizarlo? pues yo creo que a partir de los 25 o así podéis ir introduciéndolo poco a poco en vuestra rutina ya como ser un más preventivo si sois mayores también podéis utilizarlo si sois más jóvenes quizás yo no lo recomendaría aunque bueno siempre por supuesto si tenéis cualquier duda pregúntale a un dermatólogo porque aunque estas concentraciones son aptas para la venta a usuarios normales si tenéis ciertos problemas de piel como habéis pasado por un racután tenéis marcas muchísimo más en la piel muchísimo más fuerte siempre consultaros del dermatólogo antes ¿vale? que eso es muy importante porque ellos pueden recetar también retinos pero bajo receta médica en otras concentraciones mucho más alto creo que no me dejo nada más os recuerdo que tenemos una web que se llama industrialbeauty.es donde podéis conseguir todos los productos de Ordinary además si sois de Murcia también tenemos tiendas básicas que las podéis encontrar en la calle Andrés Vaquero número 6 que si venís por aquí pues nosotros estaremos encantadas de recibiros y sin más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!